Así bellos como el de mi querida Vanessa nos va a venir a enseñar cómo hacer piernas y cómo no, Chucha. A ver, ¿cómo podríamos hacer una buena pierna? Así como así, bien grandota, así como la de Maradona. Ok, esta vez me traje esta bola de estabilidad para hacer ejercicios para las piernas. Lo que vamos a hacer es que la vamos a poner contra la pared para asegurarnos que la posición de la espalda esté correcta. Y entonces bajamos a más o menos 90 grados y subimos. Bajamos y subimos. Y hacemos esto por 10 veces. ¿10 veces? ¿10 veces? ¿10 veces? ¿Cuántas series? 3 series. 3 series. Ay, cuidado que está a salir uno. De este modo la bola de estabilidad nos permite mantener la postura correcta de la espalda y poner toda la presión en las piernas. Y si no tenemos esa bola, por decir, si quitamos la bola, Vane, ¿cómo lo podríamos hacer sin bola? Si quitamos la bola, la hacemos simplemente de este modo, pero a veces se nos olvida, entonces tendremos a ponernos en mala posición, en general la espalda hacia adelante o hacia atrás. A ver, entonces vamos a hacerlo así y decimos, y así de esta manera nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos al estudio. ¿Qué vas a hacer? Y ahora yo me voy a ir por este lado con mi querida Vanessa. Vanesita, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes el día de hoy? Hola, ¿cómo estás? Traje varios instrumentos para hacer ejercicio hoy. Me traje unas pesas de cinco libras. Me voy a poner esa porque te la roba al ratito acá mi petronilo. Lo voy a poner a hacer también. A ver, junte para acá, Petro. Ahí voy, ahí voy. ¡Ay, muévalas, cariño! Si algo te debo, con esto te pago. Si algo te debo, con esto te pago. Ok, para aquellos de ustedes en su casa que no tienen una de estas, esta es una pesa que se la pueden poner aquí en el brazo para que no la tengan que sostener. Ponte esta que ya está hecha lista. A ver, Vani, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esas pesas? En caso de que no tengamos... Con esta bolsa la podemos llenar de cualquier tipo de utensilios para si no tienen pesas en la casa. Échale tres ladrillos. Bueno, pero esto es para hacer brazo, ¿no? Para el brazo de masa. Ya sabe, usted que ha hecho muchos tamales y que ya tiene el brazo así toda winche, no se preocupe porque... ¡Ay! Esta la vamos a dejar adentro, pero le pueden poner papas, frijoles, lo que sea para hacerle peso. ¡Ay, qué es lo que podemos hacer con eso! Unos tres cabotos. Entonces, pon el brazo por aquí, así, le das vuelta, entonces se convierte en una pesa, la agarramos de aquí. ¡Ay, pesa casera! Lo mismo que una pesa. ¡Ay, claro! Y para dependerse de los rateros también. ¡Ándale, desgraciados! ¡Ajá, jájá! Vamos a trabajar. Mira que ayuda casi tengo, ¿eh? A ver, ya, Vane, ya, ya. Entonces, se recuestan en el sillón, se inclinan un poco y levantan el brazo así. A ver, ándale. Hacia abajo y hacia arriba. ¡Ay, sí, pesa, Vane! ¡Ay, Clara! Y hacemos así, le jalamos... Tú hacen diez veces o quince veces. ¡Jálala, jálala, jálala! No, querían que te guste, agárrala, agárrala. Y así hacemos diez repeticiones, ¿verdad? Diez repeticiones, una vez que se cansan, descansan por treinta segundos y lo vuelven a hacer otra vez, tres veces. Tres repeticiones. Ah, o sea, de un lado y luego del otro, y de un lado y luego del otro. Y luego del otro, exacto. Y luego también hay otro que tienes por acá, ¿no? Que para esta parte de... Eso es para la parte de atrás. El ejercicio que les enseñé antes trabaja esta parte de los músculos y la espalda. Estos son los bíceps, ¿no? Exacto. Ok, y ahora vamos a trabajar los tríceps. Los tríceps, ¿no? Los tríceps... No, a ti no. Estás más trabajado que nada, chulis, así que mejor a ti ya no. Bueno, entonces ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer para poder tener unos brazos muy, muy lindos. Fíjate que van y nos tenemos que ir a un corte comercial porque vamos a regresar con muchas cosas. Empresas en la ruleta, regalitos, boletos para el quinto aniversario de Los Ángeles en vivo. ¡Ay, qué raro! Oro Norteño, Nico Flores y muchos artistas más, los hermanos Higuera, así que no se lo puede perder. Acompáñanos. Empresas en la ruleta, regalitos, boletos para el quinto aniversario de Los Ángeles. El quinto aniversario de Los Ángeles en vivo. ¡Ay, claro! Oro Norteño, Nico Flores y muchos artistas más, los hermanos Higuera, así que no se lo puede perder. Acompáñanos. Va a estar buenísimo. Muchísimas gracias, por cierto, a la gente de Lidus Brewster que nos están apoyando muchísimo, muchísimas gracias. ¡Ay, qué bonita esa ciudad! El otro día me equivoqué y dije, soy gay California. Ahora, yo quiero invitar también a la gente que nos llame el 520-6262 porque tenemos la ruleta llena de sorpresas y regalos. ¿Tenemos a alguien en la línea? ¿Bueno? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bueno. ¿Bueno? Corazón, ¿cómo te llamas? Ana Rivera. Ana Rivera. Ana, ¿para dónde te gustaría que le diéramos? ¿Para arriba o para abajo? Para abajo. Para abajo. A ver, dale. Dale para abajo. Para abajo. A ver, vamos a ver qué se puede llevar de moda de los altos. ¡Los altos bus! Te vas a llevar unas fotitas de los altos bus. Oye, ¿a quién se la vas a regalar, Ana? A mi mamá. ¿A tu mamá? ¿A tu papá? Para mi papá. ¡Ah! ¡Ay, claro! Y también... Ana está un poco nerviosa, ¿verdad? Y también se va a llevar una tarjeta prepagada sin cargo de conexión y se llama Telecenta. No, pero no para Ana, es para las personas que nos lleven al 520-6262. Ay, pero yo te la quiero regalar también a ella. ¡No! ¡Gracias! Ana, ya está muy regalada aquí, pero también las personas también se merecen un regalo. Tú ya te llevas un regalo de los altos bus, mi querida Anita. Entonces, a las primeras personas que nos llamen al 520-6262, les vamos a regalar una tarjeta de Telecentavos. Está buenísima y da muchos minutos. ¿Y a dónde nos vamos, mi señor director? Nos vamos a ir a un corte y regresamos aquí a Los Ángeles en vivo. Yo te la quiero regalar. ¿No? Yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura toita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Por beber del veneno, malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós. Y desde que tú te fuiste, yo solo tengo. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Caman, 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 baby, te digo con disimulo. Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Caman, caman. ¿Y por qué? Porque es de rojo. ¡Ay, porque te digo que es de rojo! Se acabó el programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Una vez más los esperamos este lunes, porque fíjense que van a estar con nosotros Marineros del Norte, las chicas vinaloenses. Imagínense a esas mujerones así gradotas y guapas como tú, Vane. Así que si quiere ver así cloncitos como Vane, bien guapetona, nos tiene que ver este lunes. Y tenemos boletos para el quinto aniversario de Los Ángeles en vivo. ¡Ay, claro! Que será el 31 de agosto, así que no se lo puede perder. Nos tiene que ver todos los días para poderse llevar boletos, ¿verdad? ¡Ay, claro, claro que sí! Y figúrense ustedes, no dejen que sus hijos jueguen con cosas así de mujeres, porque una vez me regañó mi papá. No, espérate, pero déjame decirle a la gente que tenemos que agradecer a Lido's Restaurant, que nos ha estado apoyando muchísimo, muchísimas gracias. Luego nos platicas a Chica. ¡Ay, claro, claro! ¡Gracias! ¡Ay, gracias! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, así muy, 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 pero mira cómo le agarra! ¡Eso! ¡Estamos de fiesta hoy en Los Ángeles! ¿Dónde está la música, señores? Porque estamos de fiesta hoy aquí en Los Ángeles. ¡A bailar! ¡Vamos! 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 El quinto aniversario de Los Ángeles en vivo! ¡Va a estar lleno de artistas! Va a haber una alfombra roja, esto será a las 5 de la tarde, así que tiene que estar ahí. Si usted no se ha llevado boletos, usted puede ir a la alfombra roja y ver a todos sus artistas favoritos. Va a estar ahí Banda Recodo, Grupo Palomo, Nico Flores, muchos artistas, muchos, muchos. Va a estar también Diego de Buscando Amor, así que ahí va a estar, chicas. Si ustedes lo quieren conocer, lo tienen que ir a ver. Yo me voy a ir a un corte comercial y regreso. No se vayan. Y algo que ha sido muy importante en estos 5 años en Los Ángeles en vivo es hacer que las mujeres y los hombres que están en su casa se sientan bien. Y la manera que nosotros queremos que ustedes se sientan bien es viéndose bien, teniendo un cuerpo escultural, así como el de Vanessa. Bueno, ahí le hacemos como medio el intento, ¿verdad? Porque así la lonja, la panza. ¡Ay, Dios mío, mira nomás cómo se me pusieron, mami! Estamos igualitos, ¿verdad? ¡Ay, ya! Pero para estar como Vanessa, ella nos va a decir cómo poder hacer hombro y espalda y vernos bien, ¿verdad, Vané? Sí, el día de hoy me traje unas pesas caseras que si ustedes no tienen pesas en su casa pueden usar dos galones de leche, los llenan de agua. O galones de agua, ya saben. O les presto estas. O les llenan de agua. Esos son globos. Y esta es una barra que también es para hacer pesas y luego tenemos las pesas de mano. La barra les da más estabilidad, mientras que con las pesas podemos hacer el movimiento más libre. Ok. A ver, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer, Vané? Entonces, vamos a hacer hombros, empezamos de abajo y subimos con los codos hacia los lados. No pasándote del hombro, ¿verdad? No pasándote del pecho, sí. Exactamente, para que se haga bien. Y lo hacemos 10 veces. 10 veces. Descansamos por 30 segundos y volvemos a hacer otras 10 repeticiones. ¿Cuántas series? 10 series. 10 series de 10. Hasta que le duela. Si no le duele con 10, entonces hacen 15. ¿Y a ti no te duele, mamacita? A mí no me duele porque estás un de 5. Tú, lesbiana. Oiga, no es de lesbiana, tú. Ay, pues, déjame usar en la beba. Entonces, esto es para el hombro. Para los hombros. A ver, ¿y cuál es lo que podemos hacer para la...? La parte del centro de los hombros. Los hombros se dividen en tres partes. La parte de enfrente, la parte de atrás y la parte de en medio. Este ejercicio es para la parte del centro. Ok. Ahora les voy a enseñar un ejercicio para la espalda y también trabaja la parte de atrás de las piernas. A ver, ¿cómo se ve? Las paramos con las piernas juntas y bajamos hasta los dedos. Me duele una chiche. Y subimos. Ay. Uno. Eso sí duele. Ay, mamacita. Dos. Me duele el circuito interior. Sin doblar la espalda ni la cabeza. Dejamos la cabeza en posición neutral y la espalda también. La cabeza, ¿dónde te la de? Uno. Y ahí también hacemos diez repeticiones. Diez serias no es suficiente. Entonces, salgan trece. Ay, yo me lo lio por la parte de atrás de la pierna. Sí. Ay. ¡Cochina! Ay, no, no siento. No fui yo. No fui yo. No fui yo. Te lo juro. Marrana. Ante para allá. Miren que lo estoy llorando de rabia que no fui yo. Quédese ahí. Quédese ahí. Quédese para acá, Vanet. Mejor ayúdame a invitar a toda la gente que nos hable al 520-6262. Tú que eres parte de Los Ángeles en vivo, tienen que llamarnos al 520-6262 si quieren llevarse boletos para el quinto aniversario de nuestro programa. Esto va a ser hoy en el Idos Restaurant. Va a ser en la ciudad de Southgate, va a estar el grupo Palomo, va a estar Adolfurías, Los Cachorros de Juan Villarreal, El Gilguero, El Original, Víctor Gómez, La Sinfonía, Pedro, Manuel, Banda Recodo. Ay, va a haber muchísimos artistas. Grupo Relámpago, también va a estar Banda Arcángel R15, El Narquillo, Grupo Palomo, Isabela, Hermano Siguera y muchos artistas más. Llámenos al 520-6262 si usted quiere llevarse boletos. Y fíjate que nosotros también, así para vernos bien y lindas, Yasmín nos dice cómo vestirnos para la fiesta de hoy en la noche. Si es que usted va a ir y si no va a ir, pues ya, ni modo. Ahí va a las 5 de la tarde, puede estar viendo a sus artistas. Vanet, muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a ver con Yasmín, nuestra comadrita, qué nos podemos poner el día de hoy. Hasta luego. Te acaban de imitar. No te la pasaron. Y es que para. Y te voy a enseñar mejor. A nuestros invitados, qué tal les pareció La Pachanga, Donde todos los artistas, amigos y familia televisiva, Nos unimos a celebrar con ustedes, Agradeciéndoles tanto cariño a lo largo de 5 años. Así que después de tanta comida, bebida y bailada, Donde hasta nuestros camarógrafos les tocó, Veamos cómo se la pasaron. Estoy pasando increíble. Es una fiesta fabulosa. Donde hasta el quinto aniversario de Los Ángeles en vivo, Aquí les tengo algunas de las opiniones de toda esta linda gente que asistió a la fiesta. Así que cheguen cómo se la pasaron. Y es que con tremendo pachangón que se formó y que acabó hasta la madrugada, No podíamos dejar de preguntarles a nuestros invitados. Oscurías que lucía un traje muy padre y todos los de su grupo también se veían muy bien. Palomo vestido de negro se veían todos los integrantes muy guapos. Rosenda Bernal que como siempre se veía encantadora y súper bien arreglada. Muy bien, sigue así Rosenda. Natalia Garduño y Diego de Buscando Amor se vieron también espectaculares. El vestido que traía Natalia que le moldeaba muy bien el cuerpo y Diego lucía en un traje negro clásico y gótico que sacaba muy bien sus ojos. Y aquí tenemos a Paola y a Zara Tello. Con este cuerpecito de Paola todo vestido cae súper bien y este no es excepción. Zara Tello nos muestra muy buena combinación de verde con colores de metal. Muy bien, niñas. También demuestra que no nada más sabe dar consejos de ejercicio, pero también combina muy bien. Y ahora nos vamos a los que la regaron. De original no nada más tiene el nombre, ya que Jessy Morales nos muestra una mezcla entre caprín, hip hop y vaquero. Aunque no se veía tan mal, a mí sí me confundió un poco. Los que nunca perderás en una kermés son los colores llamativos de los integrantes de R15, vean nada más. Y si se trataba de demostrar un poquito de más, Selena lo demostró con esta pala. Que aunque estaba muy padre, mejor lo dejamos para las portadas de revista. Y los hermanos Higuera no cabe duda que parecían los hermanos Lelos. Aunque ellos son muy guapos, con este suetercito de licenciado no causaron sensación para este evento. Pero si siempre se visten muy bien, ¿qué pasó? El mejor y peor vestido se lo dejamos al criterio de ustedes. Para Los Ángeles en Vivo, soy Yasmín Melero y regresamos al estudio. ¿Qué te pareció para ti? ¿Quién fue la mejor vestida? En los boletos para más informe, llave usted al 714-835-6391, 714-835-6391. El Rey del Jaripeo se presenta... Y bueno, sobre todo, compartir las experiencias y las experiencias que tenemos. Y aparte, como dice Fernando, vamos a andar ahí en los supermercados, andando todo, y practicando con la gente. Y muy contentos de aquí en Los Ángeles. Uy, 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 uy. Bueno, los refrescos de México, sangría, señores carritos y citar al Mundet.